La calle se imite, el pueblo no te admite. La calle se imite, el pueblo no te admite. La calle se imite, el pueblo no te admite. Muy mal, porque todo nos cae a la gente de la calle, todos nos olvidan, todos los impuestos y luego hacen con ello lo que les da la gana. Obras que no necesitamos y arreglos que tampoco son necesarios. Fatal, me parece fatal, porque el dinero de este ayuntamiento cada vez es más escaso. Los gastos que genera toda la actividad de la ciudad se están recortando y ahora se quieren gastar una cantidad de millones en una obra que es innecesaria en estos momentos para la ciudad. Pues hombre, me parece una vergüenza, porque además que Vende Pozo tiene bastantes cosas turbias, tuvo problemas de edificación. ¡Al carabobo! ¡Felme Pozo al carabobo! ¡Felme Pozo al carabobo! Ya queremos ver, ya queremos ver, la calle ya diaria que la mora de lichueles! Pues yo sinceramente creo que hay cosas mucho más importantes como generar empleo, empleo, como ayudas sociales. Entonces yo creo que eso es mucho más importante que reparar una plaza de toros que tampoco está tan mal. Y no deja de ser algo lúdico y yo creo que puede aguantar los cuantos años. No todos, porque si no aquí aún hubiese más gente. ¡Papé! buckets forlo ¡Papé! No lo es. ¡Papé! No lo es. Pues lo es. No lo es. Lo es. No lo es. ¡Papé! Sí, el barrio en este caso de Gamonal necesita la actuación dentro del silo, de la zona del silo y zonas que están desgradadas como es el antiguo barrio Gamonal. Ahí se requeriría una mejora dentro de ese barrio. Y luego hay otros barrios más periféricos como puede ser San Juan de los Lagos o San Cristóbal, donde son barrios ya muy antiguos que necesitan una mejora. La participación ciudadana. Hay que intentar que, a través de los medios, los cauces que tenemos de participación, intentar que el ayuntamiento les convoque. Dentro hay mecanismos para, dentro de los plenos municipales, estar allí presentes, decirle la opinión que tiene la ciudadanía y luego que convoque los puestos, las reuniones que tiene, que puede convocar, que son de participación ciudadana, que les convoque. Pues hombre, tendrían que dejar, yo creo, o sea, abrir un paso a otras empresas, otros arquitectos, o sea, gente que no esté, o sea, que no sean corruptos, que no sean los de siempre, que luego van a tener, o sea, se van a dar en plan, luego dinero negro. Bueno, pues obras que hagan falta, que hagan falta a la ciudad y contenido justificado y bien hecho, no inflando el precio, en plan, si cuesta 10.000, que digan que cuestan 10 millones y luego se quedan ellos con todo el resto o hacen unas gachapuceras para luego tengas que, al final, poner parches y te gastas, al final, más en reformas. No podemos consentir este gasto de... Están diciendo que tenemos una crisis, que nos sigamos apretando el cinto, que sigamos padeciendo la crisis, siempre los que teníamos que padecer nuestra crisis, los de abajo, siempre los de abajo, estamos altos, altos, estamos cansados de ser siempre los mismos. Este ayuntamiento tiene que recapacitar, no se puede conceder siempre las obras al mismo, no se pueden ganar los bolsillos los mismos. Estamos hartos de que las tarjetas B, las tarjetas negras, sigan siendo en concesiones de obras inútiles, que no sirven para nada. Tenemos los servicios sociales, que nos hacen falta. Tenemos concesiones de obras que se la dan siempre al mismo. Tenemos viviendas con especulación, gente que están echando de sus casas, que no tienen donde meterse. Viviendas de protección oficial, que se las están concediendo a los que más tienen. Están jugando con nuestras vidas. La sanidad, la salud de todos los burgaleses. Con la educación. Comedores escolares. Ayudas a dependientes. Están los comedores escolares. Y en el comedor del hospital, lo está llevando a una sección de cátedra. Están diciendo que hay gusanos en la comida. Han reducido el número de plantillas en el hospital. No podemos seguir con esta lacra. Y encima que le regale el dinero al que más tiene. No podemos consentirlo, burgaleses. Es el dinero de todos. No podemos consentirlo. No podemos consentirlo.